Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al Noticiero del Profe, tu noticiero del Jailbreak. Y en esta oportunidad, el recordarle que se suscriban para que tengan todos los días un video relacionado con el Jailbreak. Ahí en sus dispositivos lo van a tener. Y si activas la campanita, YouTube te va a mandar una notificación para que no te lo pierdas al momento que yo lo programe o lo publique. Y las formas de agradecer los videos, tú sabes que son tres. La primera de ellas es no te salten los anuncios. Mira la publicidad hasta que esta termine. La segunda es ver el video de principio al final sin ninguna pausa. Y la tercera es que hay un enlace de PayPal ahí en la descripción por si quieres hacer alguna donación. Así que ahora, espero que cojas una de ellas. Ahora comencemos. Ian Beard es un hacker, una persona que trabaja en un grupo de muchos otros hackers. Ese grupo se llama Proyecto Cero y pertenece a Google. Es decir, esta persona tiene muchísimo conocimiento y gracias a él es que tuvimos el Jailbreak en iOS 11 y en iOS 12. Fue Ian Beard el que liberó la vulnerabilidad, el exploit, que permitió de que naciese todo lo que fue Electra, Uncover y Quimera en esos años. Y ahora mismo él vino a liberar otra vulnerabilidad, si bien no está relacionada precisamente para construir una herramienta del Jailbreak. Pero sí lo que muestra acá es algo que preocupa bastante, sobre todo a los que están desde iOS 13.3 hacia abajo y funciona desde un iPhone 11 hacia abajo. Y lo que les voy a explicar ahora a continuación es algo que ya fue liberado. De hecho, ya está en el blog del Proyecto Cero, como podemos ver acá. Y vemos acá que la gravedad que tiene es crítica, que es de Apple, que les dieron de plazo 30 días. Vemos que él lo reportó a Apple el 29 de noviembre del año pasado y Apple lo corrigió el 28 de junio de este año. Entonces él vino ya y la liberó. O sea, Apple tiene 90 días para hacerlo, si no yo lo libero. Y finalmente lo hizo. ¿Y de qué se trata toda esta vulnerabilidad? Bueno, hay algunos developers del mundo del Jailbreak que estuvieron opinando de todo esto y dice que es algo nuevo, algo novedoso. Que pueden acceder a tu dispositivo vía lo que es el Wi-Fi, el Bluetooth, el AirDrop y prácticamente es acceder a toda tu información sin que ni siquiera tú estés dando la autorización, esa confirmación para que las personas ingresen, sino que es colarse ahí de lleno. A lo que vino Sigusa, que es miembro del equipo de Checkline, le dice Uy, tener que entrar a tu dispositivo para leer y escribir información sin hacer ningún clic. Y dice, uuuh, seguro que sí, ¿por qué no? Claro, y ahí pone la cara así como que entre riéndose y preocupándose. Y lo que vino acá a Ahmed Aldea, este desarrollador egipcio, que bueno, tenemos que ocupar ahí todo lo que es el traductor de Twitter. Y dice que es una vulnerabilidad la que libera Ian Beard, que los piratas informáticos van a poder controlar todo lo que es el núcleo de tu dispositivo sin la necesidad de ningún cable. Y él de inmediato empieza a decir que una de las soluciones es subir a iOS 13.3.1 porque la cosa parece que se va ahí complicada. En cambio, los que tienen dispositivos a 12 y a 13 y les interesa el Jailbreak, sabemos que no pueden subir a esta versión de iOS porque ahí no hay Jailbreak de Uncover, sino que ellos lo pueden tener hasta 13.3. Entonces, si están interesados en el Jailbreak, lo que está diciendo acá, quédense con Jailbreak. Pero si no les importa el Jailbreak, suban porque en realidad lo que puede estar sucediendo es bastante grave. Imagínate cómo es burlada la privacidad a este nivel. A lo que vino Axiomex, que es el que liberó el exploit del hackemate, del Checkmate, el que luego permitió construir la herramienta de CheckRain y empieza a decir acá que es simplemente un bug, que es un error allí en el Wi-Fi y es terrible pensar de que no requiere ninguna interacción del usuario, ninguna aprobación. Que lo más seguro es irse hasta iOS 13.3.1 de que tienen que actualizar sus dispositivos a SAP. Eso quiere decir as soon as possible, lo antes posible. Y de esta manera tener el Jailbreak de CheckRain en esta versión de iOS que hoy en día sí corre. Y también TeamStar vino a opinar sobre esto y dice que él no tiene ningún dispositivo que tenga Jailbreak, pero si hay algo que va a estar haciendo es actualizar. Era algo que obviamente él lo quería hacer, pero al ver la gravedad de todo esto dice esto es terrible. O sea, vamos a tener que subir porque es tal el nivel de vulnerabilidad en tu dispositivo que simplemente me voy de iOS 13.3 y dice, y al final de cuentas felicita a todo lo que es a Ian Beard por esta gran investigación y por estarla liberando. Y si estás pensando, ah, que esta gente dice que hay que subir a 13.3.1 porque estos son los que trabajan con CheckRain. Nadie de Uncover está hablando de esto si lo hacen. En Razmachat, que estuvo trabajando y codo a codo con Pond21, dice primero que todo es increíble, todo lo que el descubrimiento y la liberación que realiza Ian Beard y está considerando realmente estar actualizando su dispositivo hasta el iOS 13.3.1. Y él dice que tiene allí un A10, dando a entender que podría ser un iPhone 7 o 7 Plus. Y no fue el único, sino que también RA 9, que sabemos que está trabajando también allí en Uncover, dice que, bueno, lo más probable es que con este error vamos a tener pronto lo que es iOS 12.4.6. Lo antes posible, es decir, van a venir las actualizaciones de iOS, que es lo mismo que decía Ahmed Aldeab, dice que ya que está publicada toda esta vulnerabilidad, vamos a tener correcciones de iOS en el 9, en la 10, en la 12 y obviamente en la 13 ya está corregido, es 13.3.1. Vuelvo a mencionar acá que la vulnerabilidad es muy peligrosa. Por eso, si tu dispositivo está dentro de esta tabla, lo que se te recomienda ahora es que actualices a 13.3.1 y te quedes ahí con CheckRain. Ahora, ¿es realmente terrible esta vulnerabilidad? Yo diría que sí, si ellos lo están diciendo de esta manera, yo creo que hay que considerarlo. Pero ahí uno va a decir, ¿será que se van a meter conmigo? ¿Será que alguien que tome toda esta vulnerabilidad que liberó Ian Beard, todos estos códigos que podemos ver acá, hay alguien que va a estar trabajando esto en mi ciudad o en el país donde yo vivo y lo va a estar utilizando de manera maliciosa y van a entrar justo a mi dispositivo? Bueno, son decisiones que cada uno tiene que estar tomando. Acá nadie te puede estar obligando a que tú lo hagas, pero ya que ellos tienen estos comentarios y estas recomendaciones, creo que obviamente hay que pensar un poco más en ellos, si es que van a actualizar o no. Pero pase lo que pase, al final de cuentas ustedes ya saben el hashtag. Sin Yoni. Y dentro de los videos recomendados te voy a dejar este en el cual muestro las últimas noticias de las aplicaciones que detectan el jailbreak y las técnicas que han estado apareciendo y las nuevas que van a venir. Y también te estoy enseñando acá cómo borrar todo lo que es el jailbreak de Uncover, de CheckRain, el de Quimera, cualquiera de ellos sin tener que subir de versión de iOS y guardando toda tu información personal. Esto es como un empezar de cero, partir de nuevo si es que estás sintiendo que tienes allí varios errores y si tienes un tuit que te manda siempre allí a un respreen infinito o no puedes ya ingresar a Siria para desinstalarlo, también te muestro cómo ingresar a modo seguro tanto en CheckRain como en Uncover y librarte ya de ese error. Y si estás interesado en cómo actualizar también estas herramientas del jailbreak de CheckRain, de Uncover o Quimera, te muestro este video con todas las técnicas. Son ocho en total las que explico ahí paso a paso para que no tenga ningún error y te salga 100% efectivo. Total éxito para cuando salga una nueva versión de esos jailbreak, tú la puedas tener allí instalada en el computador o en tu dispositivo y luego hacer el jailbreak allí fino, sin ningún drama. Y tenemos noticias actualizadas de lo que es el bypass de iCloud y viene de parte de este usuario Sonic14, el cual ya liberó todo lo que es la herramienta que permite realizar este bypass de manera anteter, eso quiere decir desatada, que no necesitan ningún computador para estar reactivando el bypass, es tan mágico e increíble que le haces el bypass a tu dispositivo, lo apagas, lo enciendes y sigues con el bypass allí activo. Y ahora, ¿cuáles son los dispositivos que son compatibles? Obviamente trabaja con el jailbreak de CheckRain, así que si tu dispositivo está acá en la lista, es uno de los que son compatibles ya con esta herramienta que no es gratuita, es de pago y que los precios obviamente van a estar cambiando porque se ha estado viralizando cada vez más todo esto al punto de que él nos comparte este video demostrativo en el cual se nos enseña que está obviamente ahí el iPhone en la pantalla de bloqueo y vemos que incluso está funcionando allí en Windows y se apaga la pantalla y luego esta se enciende haciendo todo lo que es el boteo, el arranque de la máquina para demostrar de que el dispositivo estaba con la pantalla de bloqueo, luego el dispositivo se apagó y luego el dispositivo se encendió y entró a lo que es el lock screen, la pantalla de bloqueo para tener que estar luego ingresando a él. Es increíble todo el trabajo que está realizando este usuario al punto de que él empieza acá a aclarar lo que yo le mencionaba hace un rato de que si tu iPhone está entre un 5S y un 10, en todas estas versiones de iOS ya se puede estar realizando y no importa si el dispositivo es global, GSM o solamente Wi-Fi haciendo referencia a las iPads, te va a estar corriendo igual. Ahora, cuando se lee la palabra anteter, algunos piensan de inmediato que es un jailbreak, es un jailbreak. No, y él lo aclara, no es un jailbreak anteter, sino que es simplemente el anteter, el bypass de iCloud. Pensábamos que Apple con 13.3.1 ya lo había logrado y que después de esto ya no tenía nada más que hacer y finalmente se logró. Y la pregunta es si voy a tener datos, si voy a tener 4G, si voy a tener todo aquello. Él dice que no. La técnica que él está implementando hasta ahora y la que él liberó y la que está vendiendo, obviamente, Sony 14, dice que no lo logra. En cambio, si lo quieren obtener, las llamadas telefónicas, entra nuevamente lo que es Minacris, este usuario que conocemos ya muchísimo y varias veces hemos hablado de esto en este canal, el cual lo está vendiendo, obviamente. Nada de esto es gratis. Y acá renacen todos los temores porque el mismísimo Minacris estuvo compartiendo cómo hay personas que se están haciendo pasar por él. Fíjate que el falso tiene 40.000 seguidores y tienen grupos de Telegram, personas que están simplemente realizando ahí lo que son estafas, cobrando a las personas dinero por PayPal, robándoles prácticamente detrás de todo este mundo del bypass. Después, sin Yori, obviamente. Y vemos acá la experiencia de algunos usuarios que estaban trabajando con iPad y dentro de las fotos podemos ver acá de que está corriendo sin ningún problema lo que es PodG ahí en su dispositivo, que está con el jailbreak de CheckRain y Cydia, que es lo que podemos estar viendo allí, y que está instalado allí Cylinder y Liberty, que son Twitch que están corriendo ahora con esta opción de tener el bypass. Entonces, lo que se pensaba de que había sido solucionado con todo lo que es esta actualización de 13.3.1, ya Apple no iba a hacer nada más. Vemos que ya se logró. Bueno, sabemos que también está a puertas. Se está probando lo que es iOS 13.4 y cuando obviamente Sonic libera la herramienta para que las personas que han pagado por ella tengan acceso a lo que es el bypass, obviamente Apple va a tomar todo lo que es esta herramienta, la va a decompilar. Eso quiere decir que, en palabras más simples, como que la descomprime y tiene acceso a todo lo que es la parte interna de ella para que luego se pueda lanzar una actualización de iOS 13.4 y con esta actualización, obviamente, venir el parche otra vez y luego vuelve a repetirse la historia de que Apple lo parcha y sale el bypass, Apple lo parcha y el bypass. Al final de cuentas, con todo lo que es CheckRain, esto muestra incluso lo poderoso que es este jailbreak con el exploit del hack emate que Apple prácticamente nunca lo va a poder parchar. Va a costar, obviamente, realizarlo cada vez más con las nuevas versiones que salgan de iOS, pero al final de cuentas se va a poder seguir logrando. Y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o un no me gusta, dejar ahí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video y se la va a estar recomendando a otras personas para que se enteren de todo lo que está ocurriendo en el mundo del jailbreak. Y si tú quieres enterarte también de ahí en Twitter todo lo que está ocurriendo al último segundo, te voy a invitar que te suscribas a mis listas de Twitter, que son grupos donde hay un montón de personas relacionadas con un tema en específico. Por ejemplo, podemos entrar acá a lo que son los desarrolladores del jailbreak. Y acá vas a encontrar a 47 personas que son creadores del jailbreak y que no tienes que estar siguiendo una a una esas cuentas, sino que dentro de todo lo que es esta lista, tú te vas a ir enterando de todo lo que ellos van publicando en lo relacionado a lo que es el jailbreak. De que así te enteras todo en un mismo lugar. Así que sería todo eso por esta ocasión. Ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos. Chau, chau. Un saludo para David García, que dice que está intentando de instalar todo lo que es una IPA de un jailbreak probablemente con CD Impactor y le está arrojando acá el horror 81. Tendría que decirte, David, que ese error no se va a solucionar de ninguna manera porque ya no tendrías que estar utilizando CD Impactor. Saurik no lo actualizó más y Apple actualizó sus servidores y hay este error por el cual no lo vas a poder estar solucionando con esta herramienta. Por eso te voy a dejar este tutorial donde te muestro cómo hacerlo tanto en macOS como en Windows. Por lo que vi en tu captura ocupas Windows, así que tendrías que ocupar en Windows, Alt, Server, Patcher. Bueno, está todo el tutorial en este video para que aprendas a cómo hacerlo. Y habría que desinstalar todo lo que es CD Impactor hasta un nuevo aviso.